Esta es una PlayStation 5 de oro sólido y este es un robot de 100 millones de dólares. Es muy costoso. Y este es un autovolador. Hoy vamos a reaccionar a la tecnología más costosa en la Tierra. Comenzaremos con este Xbox de Gucci de 10 mil dólares. Espera, ¿eso cuesta 10 mil dólares si no hay diferencia con el Xbox normal? Bueno, pagarías 9 mil y medio por la caja. Normalmente tiras la caja a la basura cuando compras una consola nueva. Y si alguien se deshace de la caja diría... ¡Mamá, no! ¿Por qué la tiraste a la basura? ¿Te imaginas invitar a tus amigos a una pijamada y alguien trae un Xbox en una caja de Gucci? Y por 4 mil dólares extra puedes llevarte este traje personalizado de Iron Man. ¡Guau! Eso tiene calidad de película. Eso se ve mucho mejor de lo que cuesta. Y sé que cuesta mucho, pero aún así está genial. Yo esperaba que costara más o menos 20 mil dólares. ¿Y funciona? Sí, creo que es por la estética. ¿Tú crees que es por qué? Sí, pero no puede volar. Pues no vuela, pero mira eso. Pues sí, pero si pago 14 mil, quiero volar. Ok, tal vez está un poco raro, pero yo solo quiero ser Iron Man, ¿ok? Y claro que puedes. ¡Guau! Lo siguiente es una PlayStation 5 de oro sólido por tan solo 17 mil y medio. Increíble. ¿Por qué la tocarías con tus dedos grasosos de chetos? Y viene con dos controles de oro. ¡Oh! Los controles de oro son cool. Espera, mesa de billar interactiva. Espera, ¿cuánto cuesta? No lo sé, pero si alguien que me quiere ve esto, cómpreme esta mesa de billar. Yo te quiero, pero te aseguro que no puedo pagar. No puede ser. ¿Qué? ¿No puedes mejorar en el billar? Hace cálculos por ti. Está genial. Tenemos que comprarla. ¿Por qué comprar una mesa normal cuando puedes tener esta? Ni siquiera tengo una mesa de billar. Tampoco tengo una piscina. Este es un R2D2 de 27 mil dólares. Lo quiero. También lo quiero. ¿Por qué no tenemos uno así? Bueno, podríamos dejar de hacer los de las donaciones. Y comenzar a hacer eso de las compras. Sí, y de coleccionar cosas. Así seríamos terribles. Jamás haríamos el... ¡Oh! Es una Mac de oro. ¿Por qué la Mac de oro cuesta el doble que la PlayStation de oro? La verdad, yo preferiría la PlayStation de oro. La cosa es que si tienes una Mac de oro, te la pueden robar en un Starbucks. Al parecer, este es el conjunto de VR más extremo. Ya lo veré. ¡Oh, mira! La capa lo hace más extremo. Eso está genial. Me gusta. ¡Oh, me encanta! A mí también. ¿Cómo? ¿Esto se puede comprar o...? Aquí está la cosa. ¡Me respondas! ¡No lo sé! ¿Qué crees que soy tu internet? ¡Voy a ir a buscar! Ok, buena suerte. Luminor pintura. Solo la pintura. ¿Qué? ¡También brilla! Así que, ¿hay pintura que cambia de color? Sí, usa bioluminescencia, creo. ¿Y por qué no todas las personas ricas la tienen en sus autos? Si solo puede hacer esos patrones. ¿En serio? ¡Es broma! ¡Santa! Ok, ok, sí. ¡No puede ser! Se parece un auto del anime Initial D y se parece al Takeshi. ¿Saben qué no está sobrevalorado? Este perro robot. Oye. Porque no cuesta 10 millones de dólares y es lo que debería. Los robots pueden ser lindos, lo admito. ¡Oh! Y el perro le tiene pánico al robot y el robot les dice, por favor, quédanme. Yo soy como tú. Yo quiero saber qué es amor. ¿Qué es amor? ¿Te estás tomando esto en serio, viejo? Me gusta. Me di cuenta. Boston Dynamics. Envíenme uno. Él sabe subir escaleras, evitar choques. Bien por él. Sí, matará a la especie humana. Este de aquí es un iPhone normal. Y este es un iPhone de oro de 100 mil dólares. Oh, no me lo regalaron la Navidad pasada. Necesito saber por qué es tan costoso y nadie me lo dijo. Un diamante es un reloj personalizado. ¿Por qué querrías un reloj en un teléfono? Cuando solo puedes encenderlo. En serio, solo le das la vuelta. ¿El reloj es el de atrás? Sí, es el reloj. Esta es una moto de Tron de 150 mil. Necesito verla en la noche. A mí me daría pánico. Sí, te enderezas y parece que te mueres. Tienes que inclinarte. Y si de pronto decides detenerte solo, pero está cool. ¡Wow! Se ve genial en la noche. ¡Wow! Si crees que eso fue genial, aquí hay un robot de combate de 190 mil dólares. Un punto. ¿Cómo puede costar tanto dinero? Necesito verificar estos precios. Podría costar 20 millones de dólares. No creo que esto cueste 190 mil. Tienen que dejarnos usarlo. Solo préstenmelo una vez. Lente de cámara con super zoom de 250 mil. Tarek aparece y dice... ¿Qué es lo que dice? Diría, ¿cuánto por esa cámara? ¿Cámara? Yo quiero verla. Ok, ya le hizo zoom a la imagen. Oh, espera, ¿es la cámara? Oh, espera, a verla. No puede ser. Sigue acercándose. Sigue acercándose. Sigue acercándose. Espera, ¿puedes acercarte y ver a las personas? ¡No es posible! Puedes verlas muy claramente. ¡Qué locura! Entonces llegó de aquí a allá. Viejo, quiero comprarla para espiar personas. Ahora que ya sé que esta tecnología existe, siempre seré paranoide. Alguien podría estar espiándonos ahora. ¡Auto volador! No lo creo. De verdad, puedes volar a cualquier parte. Me pregunto si hay que tener una licencia de conducir y una licencia de pilotos. ¿Cuál es el avión y cuál es el auto? Espera, ¿te puede detener un policía del cielo en auto? Oye, ¿qué tal si te persigue la policía y solo despegas y luego tienes que ir a perseguirte en helicóptero? Y luego aterrizas y dices, caramba, hay que volver a los autos. No le podemos seguir el ritmo a ese sujeto. Eso parece un poco inseguro. Parece que él sabe lo que hace. Tal vez se ve relajado. El aterrizaje me pondría súper nervioso. Parecería que es muy fácil. ¡Oh, se pide! ¡Qué dobla! ¿Cuánto cuesta? 350 mil. Es decir, a esto me refiero. Podrías comprar un Lamborghini y luego si es culo, lo que sea. O podríamos comprar un auto volador. Podríamos volar a cualquier parte en tu auto. Sí, bueno, lo siguiente cuesta 560 mil. ¿Qué cosa es? No lo sé, decía iPod algo. No es un iPod. No, parece un tubo. ¿Qué estamos viendo? Espera, tiene un iPad. No lo entiendo. Es una bocina gigante. ¿Una bocina de medio millón de dólares? Sí, para tu iPad. Me saltaré esta moto voladora de 680 mil dólares. Ya me vi pasando por las calles en ella. No lo permitiré. Por favor. Morirías. Te necesito. ¿Qué, crees que seré gracioso yo solo? No, qué horror. Impresora 3D para botes. Oh, está genial. Aquí es cuando la impresión 3D se vuelve práctica. Impresora 3D. Oye, ¿qué crees? Estuve con mi familia estas vacaciones. Mi familia. ¿Sabes qué? Me voy a casa. Ni siquiera los quiero ver terminar ese bote tan genial. Míralos, Jimmy. Ahí van flotando. Espera, ¿están usando chalecos salvavidas en esa mini piscina? Están ahí parados y nadie está sonriendo. El proyector más costoso en el... Y pueden ver una instalación surreal. Lo quiero. ¿Puedo ver anime en él? Creo que tendrías que ver algo específicamente hecho para eso, ¿verdad? Tendría que ser una locura. Increíble. Yo vería un anime. No me importa. Vamos a hacer una fondeadora y usaremos el dinero para comprármelo. Pónganme en este Lamborghini futurístico porque cuesta 4 millones de dólares. Siendo honesto, creo que el aventador se ve mejor. Y cuesta mucho menos. Me gusta más este. No, se ve tan genial. Parece un podracer de Star Wars que... Chicos, está este y está el Lamborghini aventador. Es como una séptima parte del costo. Compraré el aventador. Este es muy cool. Nave espacial SpaceX de 54 millones de dólares. ¿En serio cuesta 54 millones? Oh, es lo que tengo de cambio. No, es decir, está muy barata en comparación con lo que... ¿Es esa en el que choca? Creo que todas chocan. Oye, tienes que fracasar antes del éxito. Oh, sí. Parece que va... Todo va hacia arriba. El de la cámara dice, aquí tiene que estar. Y luego dice, espera un minuto. ¿Por qué parece que va tan lento y tan rápido al mismo tiempo? Bien, veamos. ¿Acaso hará... ¡Lo tiene! ¿De verdad aterriza? Esta es la que sí lo logra. ¿En serio? Wow, gran trabajo, Elon. Brazo prostético robot. Esto está genial. ¿Él lo controla? Eso parece... Me pregunto si son los nervios o sus músculos. Parece que sus sensores pueden... Porque cuando mueves tu brazo, todo el brazo, los músculos se mueven. Creo que puede leer los movimientos de sus músculos. ¡Guau! Es muy cool. Se supone que este cuesta 200 millones de dólares. Es muy costoso. No, está muy realista. Ya he visto a este robot antes, pero no lo sabía. No sabía su nombre ni nada sobre ella. Solo la había visto. ¿Es la que conoció a Will Smith? Yo nunca conoceré a Will. Tengo que verme bien por mis fans. Sí, es cierto. Y tú tienes muchos fans. Muy seca fue. Eso fue. Los robots no pueden hacer chistes. Ya, ¿sabes qué? Ella arruinó el video. Adiós. Adiós.